El poder tras la sombra. El ejército inglés, que en su momento fue el ejército más poderoso del planeta, fue vencido en estas pampas en 1806 y 1807, al ser identificado claramente como el enemigo. 20.000 soldados ingleses vinieron, 10.000 encontraron su tumba en otro país. Pero los comerciantes ingleses supieron corromper a parte de los representantes y funcionarios de los que había sido el Viernanato del Río de la Plata. Por eso Bernardino Rivadavia nos endeudó por un millón de libras esterlinas con la Baray Brothers y Bartolomé Mitre, que también nos endeudó, y por 2.500.000 libras esterlinas, tergiversando la historia, sostienen que un servil del imperio inglés como Rivadavia y como el mismo Mitre, son los defensores del comercio libre. Es más, esto se reproduce hoy con Millet. Ellos reportaban a Londres. Millet reporta a Manhattan, al capital financiero de Manhattan. Y no te piden hacer un brutal ajuste fiscal como hizo, para adelantar el pago de los bonos que vencen en enero del 2025. Esto es, vetó la ley que daba un misero aumento de 15.000 pesos a los jubilados y pensionados. Vetó el aumento a los trabajadores de la educación de las universidades nacionales. Sigue insistiendo con un brutal ajuste para obtener en los 10 primeros meses de este año 2,7 billones con belarga de pesos del superávit financiero. Haciendo un brutal ajuste, obtuvo 2,7 billones de pesos. Con esos 2,7 billones de pesos, le compró dólares al Banco Central, disminuyendo la reserva del Banco Central en 2.701 millones de dólares. Y lo giró en Nueva York para cubrir el pago que recién es en enero del 2025 del bono bonar y del bono global. Reprimen violentamente a los jubilados. El miércoles 6 de noviembre, frente a las oficinas del PAMI y el reenclamo de la entrega de medicamentos, el jubilado Gerardo Mirkin fue asfixiado al estar tomado violentamente por el cuello por un policía a la ciudad. Y debió ser trasladado de urgencia en ambulancia donde se recuperó. Este jubilado, que lo único que reclamaba era la entrega de medicamentos por el PAMI porque el PAMI en su ahorro fiscal no está entregando los medicamentos. Todo más suerte que Facundo Molares, que reprimido por esa misma policía, falleció en una manifestación pacífica frente al obelisco de la ciudad el 9 de agosto del 2023. No trepidan en torturar, en matar, en castigar a los jubilados ante el silencio cómplice y cobarde de la mayoría de la dirigencia política, sindical y social de nuestro país. El enemigo del pueblo argentino queda encubierto por un gobierno elegido por la población que lleva adelante una política interna para favorecer al gran capital que opera en el país y al gran capital que está en Manhattan, el capital financiero de Manhattan. se maneja por decreto, por el decreto de nuestra urgencia 70-23. Bernie Sanders, senador del Partido Demócrata, publicó una nota de reflexión sobre la victoria de Donald Trump del martes 5 de noviembre del 2024, en donde critica a la conducción demócrata y se preguntó si los muy bien renombrados representantes de su partido, diputados y senadores, comprenden el dolor que experimentan decenas de millones de personas en los Estados Unidos y si tiene vida de cómo enfrentar a una oligarquía que está creciendo y tiene un enorme poder político y económico. Salvando la distancia pasa lo mismo en nuestro país con Máximo Kirchner cuando proponen combatir la política de mi ley teniendo más diputados y senadores. Como los 134 diputados y los 38 senadores que votaron la entrega de nuestro patrimonio en el régimen en el sentido de las grandes inversiones. Como si los Edgardo Cueyder o los Martín Lostó, el primero fue el senador que firmó el dictamen para tratar el RIGI, el segundo dio el curum con un discurso opositor, pero dio el curum para que se apruebe el RIGI, fueran excepciones. Estos legisladores no saben, ni les interesa saber que en la Argentina un millón de chicos se va a dormir sin comer y no se sabe qué comino andrán del día. Tampoco les interesa el futuro argentino, solo les preocupa sus intereses personales pegados a sus cargos bien renumerados. Si no se lo combate en la calle con un paro general por tiempo indeterminado, no va a haber cambio alguno. Y se le da la razón a los que presajeaban un futuro oscuro para la Argentina. Bueno, José Gerardo, bueno, da para muchas reflexiones. Primero una cuestión, por ahí no es decisiva, es menor, el último jubilado que fue reprimido, no sé si el 4 o 5 de noviembre, porque los jubilados manifiestan todos los miércoles, y fueron reprimidos como 4 o 5 veces por la policía de la ciudad, de Buenos Aires, como es, se manifiestan frente al Congreso y son poca cantidad. Alguna vez tuvieron solidaridad y otras veces no. En este caso eran muy pocos y les dieron como si fueran muchos, eran muchos más los policías que los jubilados. Los jubilados sabían, es un hecho heroico, porque sabían que, por los hechos anteriores, no por gran reflexión, de que podían ser reprimidos nuevamente. Y ocurrió. El que fue reprimido era un investigador de Conicet, recientemente jubilado, que por ahí no pasa las mismas circunstancias económicas que los demás, pero las siente como propias. Eso es muy valioso tenerlo, porque para que haya un verdadero cambio, no solamente los que sufren una situación económica o social se tienen que manifestar, sino también otros sectores ser solidarios con ellos. Cuando se da esa conjunción, se avanza. Cuando se está separado, como en Argentina ahora, en general, estoy hablando obviamente, que hay muchos casos que la contradicen, pasa esto, que la represión aumenta. Bueno, también Horacio planteó la cuestión del gran capital y planteó la necesidad de unidad y de lucha en las calles. Y también planteó la cuestión de los parlamentarios, bueno, que tiene que ver con lo que yo había planteado antes y en otras veces, de carácter de esta democracia ketagónica, controlada, vigilada, y donde prácticamente los tres poderes no representan los intereses del pueblo y eso es visible. Y la conducta de esos dos que nombró, que no son los únicos casos, y no, no sería tan terrible, bueno, se da esta situación de anomia y en donde los representantes del pueblo en realidad no los representan para nada. Bueno, José Gerardo, voy a vos. Y sí, Santiago Ernesto, yo coincido contigo, pero también veo que Robelli menciona que actualmente a un judío házaro bueno que yo acabo de mencionarlo, a Bernie Sanders, el del área progresista del Partido Demócrata, al que tienen relegado como un jarrón de porcelana china, no lo dejan participar, lo tienen marcado para que no avance, él se atrincheró con sus estudiantes y bueno, desde ahí tiene ya 20 años acosado por la fuerza neoconservadora o ultraconservadora en el mismo Partido Demócrata y la tragedia es lo que usted decía, que el Partido Demócrata dejó de ser la caja de resonancia de la minoría, ya no representa a los negros, no representa a los trabajadores, no representa a las minorías religiosas, no representa a las personas, a los habitantes originarios, no representa a las personas con preferencias sexuales, sexodiversas, en fin, dejó de representar a la mayoría de las personas, pero fundamentalmente que es la tragedia de los Estados Unidos y es la reflexión que plantea Robeli que me parece válida, el Partido Demócrata dejó de representar a los trabajadores y cuando tú ves peronistas votando leyes contra los trabajadores, contra los jubilados, contra las universidades, tú dices, bueno, y aquí él representa a esta gente, es un problema, es una, lo que tú llamas por una parte anomia, hay una falta de representatividad tangible y eso no se resuelve tampoco poniendo más diputados, más diputados que vayan a comer asado después de las traiciones, Santiago Ernesto, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, sí, bueno, yo reitero, en muchos países del mundo la democracia está en crisis y en Argentina particularmente, tenemos una democracia que va a cumplir 41 años el mes que viene y que, bueno, nace renga porque es producto de dos grandes derrotas del 76 y el 82 y, bueno, muchas cosas ni se hablaban, se condenaba sobre todo a los revolucionarios más que a los capitalistas, por lo tanto, bueno, cada vez con alzas y bajas, una alza sería el 2003 al 2015, pero fue más de la falta que de la concesión, es decir, que se fueron perdiendo derechos y se fue desmejorando a la grande mayoría popular y se perdió ese principio peronista que hablaba de que los dos objetivos básicos eran la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. Ciertamente, sí. Aquí, sobre todo desde que llega Chávez, tratamos de darle respuesta a esa crisis de la democracia venezolana, cambiando el modelo, dejando de ver la democracia como el simple acto de votar para nombrar representantes. Lo que pasa es que es toda una tragedia tratar de que a un pueblo que está obstinado de la política, un pueblo antipolítico, que es la misma masa clínica que hace que llegue Chávez a poder, se le den responsabilidades. La gente estaba asqueada de la política, más bien asqueada de los políticos y la solución fue mutar el modelo vía asamblea constituyente de democracia representativa a democracia participativa y protagónica en la cual la gente tenía en sus propios pagos, en sus propias calles, en sus propios barrios, que asumir responsabilidades de gobierno local para ir asumiendo competencias en materia de servicios públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hacer de manera paralela darle esa competencia a la gente para al mismo tiempo irlo formando es una tarea titánica y te lo digo por experiencia me ha correspondido también estar en algunos momentos en esa tarea de formar al ciudadano al darle esa chivita romana esa ciudadanía que los hacían no solo conocedores de de sus derechos y cumplidores de sus deberes sino en que se desprendiera de manera solidaria de parte de su equipo que abatularan a la familia para ir a laburar en cosas que redundaban en su calidad de vida. Vamos a ir Santiago Ernesto a escuchar el siguiente tema musical. No, quería hacer una pequeña intervención otro día no sé si el próximo programa o antes del fin de año me gustaría charlar contigo la cuestión de los cinco poderes en Venezuela a diferencia de los tres poderes de la democracia burguesa aparte de los poderes ejecutivos legislativos y judicial se agrega la cuestión del poder popular y el poder electoral. Habría que analizar aparte de lo que dice la norma es decir la constitución bolivariana cómo se implementó en la práctica y qué elogios y también algunas críticas que pudieran haber acerca de su implementación práctica porque nosotros tenemos que tratar de si bien estamos ubicados en un lugar tampoco tenemos que ser acríticos salvando aclarando siempre de que estamos en un lugar y no en otro. Sí, efectivamente. Ahora el llevar de tres a cinco poderes fue todo un tema relacionado con darle respuesta a ese modelo de democracia participativa pero sobre todo empoderar a la gente. Fíjate que todos nuestros ministerios se llaman ministerios del poder popular para educación defensa deporte cultura etcétera etcétera pública en vez de sentirla como propia no se las valoraba porque supuestamente eran del estado inclusive iban más allá la llamaban del gobierno eso es del gobierno yo puedo rayar el colectivo porque ese es del gobierno igual allá acá por ejemplo yo trabajé hace décadas en un instituto de menores y los pibes repetían un dicho que habían escuchado no lo habían inventado ellos que decían total paga el estado lo tomaban como algo ajeno y en un punto a veces parecía que lo era porque no había conexión entre lo público y lo privado como debía haberse más que lo privado lo comunitario que es lo que nos interesa a nosotros bueno vayamos al tema porque si no nos vamos a acertar mucho al tema musical estamos sobre la hora y bueno vamos a escuchar entonces de un tema versionado por María Soledad Bravo un tema que tiene que ver con Cato de Pilón es un tema que tiene mucho que ver con la negritud de Venezuela la gente las negras eran encargadas de moler el maíz moler el café moler todos los granos y lo hacía que una especie de cuencos enormes de troncos de árbol en los que había un mazo muy grande con el que se iba triturando la versión original el tambor equivale al sonido que hace cada vez que se da un golpe para moler el grano vamos a escuchar Cato de Pilón adelante que se da con la versión de la versión ¡Gracias!